A mí es la única que le gusta cuando los hombres se ponen un buen perfume. No, no, no. Pero a ti no te gusta un buen perfume. A ti por alguna razón te encanta cuando yo vuelo a viejo. No. Significando que cuando voy al barbero me recorto y después me pongo el aftershave. Eso no huele a viejo para mí. El aftershave es medio olor a viejo. O sea, un olor clásico a viejo, pero es olor a viejo. A don, por no decir viejo. ¿Tú oliste a Franco? Yo no sé si es a viejo. ¿Tú oliste a Franco? Sí, es que yo... Eso es de don. O sea, yo no lo olí ahora, pero sé exactamente cuál es el olor del aftershave. Nosotros no tenemos la costumbre de como que olernos al cuello. Exacto. Bueno, no sé. ¿Qué has estado haciendo? Espérate, déjame. ¿Qué serie has estado viendo? Ah, yo estoy viendo ahora Los Sopranos. No sé por qué me dio con ver Los Sopranos ahora de la nada, que nunca lo había visto. Y me he dado cuenta que en la serie, no sé si es por ellos ser italianos o ser de la mafia, así como que más caché, todos los hombres se saludan dándose un beso. Y cada vez que lo veo es como... No sé. Pero tú sabes que siempre que yo lo veo, hay una parte de mí que quisiera tener esa tradición aquí en Puerto Rico. De darse un beso con los hombres. Sí. Porque me recuerdo haberlo visto mucho en el Mundial de Soccer, que obviamente muchos de los países que participan del Mundial tienen esa tradición. Argentina, whatever. Y cuando lo veo se ve como flow, como que se ve como una muestra de afección que a veces nosotros los hombres, maybe en los Estados Unidos o en Puerto Rico, como que no estamos acostumbrados a hacer. Pero tú sabes que yo estoy acostumbrada a ver eso porque mi papá y mi abuelo son tan besucones los dos. ¿Tu abuelo? Mi papá y papi. Es que yo le digo a mi abuelo, yo le digo papá. Y papá es bien cariñoso, siempre está dando besos para todos lados. Y papi también. Sí. Pero es que yo siento que en particular los hombres no hacemos buen trabajo de expresarnos específicamente de cómo nos sentimos uno hacia el otro. Como que no somos muy afectivos. No nos recordamos mucho como que, ah, yo me siento así hacia ti, te amo, lo que fuese. Yo de por sí tengo un problema con te amo, pero en particular los hombres es como que tú entiendes cuando alguien es tu pana, pero nunca se dice nada al respecto. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, te entiendo, pero yo tampoco soy besucón, en verdad a mí no me tripea tanto. Yo en verdad a mí no me encanta hacerlo ni con... Tú te ves bastante seco en general. Por eso, pero yo hasta con las mismas, ¿verdad? Yo traté de como pasar la página ahí, pero me tiro esa como... No, pero es que tú me recuerdas a mi hermano, porque mi hermano es como que, hola. Sí, pero inclusive con las mujeres yo paniqueo un poco, como si yo estoy conociendo a una mujer por primera vez, mi instinto no es ir para el beso de una. Yo necesito como que feel it out, ver qué va a pasar, cogerle la temperatura y entonces me... Pero ya yo retiré el beso. ¿Coger la temperatura? ¿Pero te estamos hablando de una mujer que te gusta o una mujer...? No, no, no. En general el saludo de beso es cachete. Como que eso es mi instinto, ir a saludar con el beso. ¿Y cómo es tu instinto? ¿Cómo abrazar? No, no. Yo como que primero, ah, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Y si ella viene para ir para ti? Si veo como que inclinarse o si la veo como que así con ese sentido de, pues, te quiero abrazar, pues voy para el beso. Sí. Pero si no, yo me quedo aquí. Ah, hola, un placer. Sí. Esa es la clásica para mí. Yo siento que el beso está medio retirado, pasado de moda. Bueno, pero tú estás argumentando que quisieras darte besos con hombres como los españoles. Pero siento que específicamente lo que me atrae de eso es como que ese nivel de panismo o de cercanía entre amistades hombres, pues, me parece atractivo. Pero el ritual de saludarse con besos es un inconveniente cabrón. Honestamente, después que yo me fui para Los Ángeles, yo creo que me gustó más la costumbre de un abrazo. No, a mí lo que me gusta es, por ejemplo, si yo llego y hay cinco personas, o sea, yo llego a un sitio en donde hay cinco personas, cinco amistades, cinco conocidos con las que yo voy a estar compartiendo. Mi cosa favorita es como que tirar el saludo a todo el mundo a la misma vez. Y ya salir de eso. Porque no hay nada peor. O sea, una de las cosas más desagradables del mundo es cuando tú estás comiendo y llega alguien y como quiere, insiste en saludarte con el cabrón beso. A la mesa, o sea, alrededor de la mesa completa. Eso es bien. Y uno ahí como que... Ocho personas y saluda a las ocho personas todos masticando. Me ha pasado eso y es bien incómodo. Y tú con la fucking boca llena de carnitas y sour cream. Y es como que, ¿por qué me tienes que dar un beso ahora? ¿Por qué no simplemente me saludas de lejos o lo que fuese? O también cuando uno se iba a despedir de un party, que es como que, ah, pues me voy y haces como la primera despedida, pero inevitablemente alguien te captura. Te quedas en una conversación y después tienes que volver a despedirte de todo el party. Es como irte de un party. Bueno, yo he aprendido de ti el sneaky me voy. La despedida. La despedida sin despedida. Franco es de los que se tira el Houdini. La bombita de humo. Sí, chacho. Es como que, y Franco, ah, ya se fue. Es que yo no creo en... Yo no soy fiel creyente de que yo me tengo que despedir para ponerle un lazo, una experiencia cool. La despedida lo que hace es quitarme como 20 minutos de estar guiando a mi casa. Y nadie le importa la despedida. Nadie se recuerda de ella. O sea, una de esas cosas que whatever. Sí, cool. Nos dimos el besito y yo gasté todo de mi tiempo, pero no... No, yo le veo más valor a irme para el carajo y ya pues tuvimos el compartir que íbamos a tener que a despedirme. Sí. Bueno, yo en la persona la aprecio cuando como que se va la gente sin despedirse. Yo no soy muy ritual. No la aprecio, pero como que tampoco la espero. Si fuera mi party, como que no la espero. A menos que sea alguien que realmente me importa. Yo creo que todo depende. Yo creo que depende de cuán... O sea, si es una fiesta familiar, bien familiar, tú te vas a despedir de todo el mundo. No te vas a tirar el Houdini. Bueno, si estás en tu casa, cenando con tu familia inmediata, pues claro. Pero un party, definitivamente me gustan mucho los Houdini en un party. Claro. Estas son las despedidas irlandesas, le dicen. Ah, irlandesas. Pero para mí lo que es cómico también de los besos, volviendo a los besos de los europeos, que se saludan con besos a los hombres, es que los hombres estén dispuestos a como que besuquearse todos cuando se saludan y se despidan, pero entonces no se atreven a como tú estabas diciendo, como que decirse te amo, ni compartir ningún tipo de vulnerabilidad, que es todo como... Sí. Es al revés, es como extraño. Sí, últimamente yo estaba teniendo como mucho debate en mi mente acerca de como... Se me ha visto más marcado que nunca la diferencia entre la mujer y el hombre. Y en mi mente es como que voy fluctuando entre como que, diablo, prefiero esto de como las mujeres se manifiestan o prefiero esto de como los hombres lo hacen. Y por un lado yo siento que las mujeres comparten tanto de cómo se sienten que yo lo veo y lo siento como bien agotante. O sea, él como que en todo momento está el fucking me siento así, me siento así. Nosotros somos literalmente un grupo de terapia todas las veces que nos vemos. Es literal. No, no, yo no sé, yo no sé. ¿Tú fías así también? Sí, claro. Porque fías también, yo vi a veces que fías un poquito más, ella es doctor, eso me imagino, yo siempre pienso que los doctores son un poquito más como que analíticos. Ella en esencia, o sea, no es el extremo tuyo, que yo creo que tú eres como que... Digo, no es nada malo, pero tú eres, sabes, tú sientes mucho... No, tú le dijiste seco ahorita, así que ahora tienes que aguantar el rafagazo. Entiendo, pero yo creo que sí. No, pero tú le tiraste un seco ahí como que... Verdad, como que tú eres bien seco. Diablo, o sea... Pero no, no, es que yo creo que hay personas y hay personas, como que yo soy una persona que soy bien emocional, bien affectionate, yo voy a palabras rápido, yo hablo con la gente como si los conociera de toda la vida, y esa es mi persona y esa es mi personalidad, y yo creo que... nada, pero sí entiendo lo que tú dices y la crítica que tú tienes a veces sobre las amistades entre amigas, que tienden a ser mucho más terapistas, como terapias. Sí, pero y volviendo, a veces yo quisiera que los hombres seamos un poco más así, pero por otra parte, aprecio tanto el que cuando estoy entre hombres no tenemos que hablar de un carajo. Y eso es como una... Eso es bonito. Es como una pequeña vacación mental, especialmente pues para mí, que yo paso la mayor parte de mi tiempo contigo, así que pues la mayor parte de mi tiempo es siendo como una pseudo mujer, ¿me entiendes? Como una pseudo amiga para ti, con momentos románticos. Pero eso en verdad, digo, no voy a decir que es error de la pareja, pero yo creo que por eso en verdad, o sea, las parejas románticas terminan siendo las personas que más tiempo pasan con uno y el otro porque son esa persona, especialmente para el hombre, con quien uno se abre. Porque con el resto del mundo no se abre. Pero Yernes tiene una batalla con esa mierda, siento yo. Cuéntame. Que yo siento que a veces es difícil porque inevitablemente cuando tú estás en una relación de novio y novia, pues es como una especie de mejor amigo y mejor amiga, o sea, eso es casi como la razón por la cual está, aparte de lo físico y aparte de todos esos componentes, o sea, uno termina estando dos, tres, cuatro, cinco años juntos porque hay una base de amistad bien fuerte. Y yo siento que Yernes choca mucho con el, tiene un choque brutal entre el componente amistoso de nuestra relación y el componente romántico. ¿Pero en qué sentido? Que a veces le frustra si estamos girando demasiado hacia lo amistoso, que estamos bromeando mucho, estamos haciendo muchos chistes. O sea, a ella no le gusta que yo haga un chiste en ningún tipo de setting íntimo. Y por eso es que todo es un chiste contigo. Ok, no. Y es como que tú lo que quieres es como una versión de un amor de una película de hora y media que no existe. No, son los extremos. Es que trata de entenderla, Franco, estamos en un momento así medio romántico y de repente es el tiro a un fucking chiste que como que hay veces que me río full, pero hay veces que simplemente como que quiero la seriedad del momento, como que... Te entiendo. O sea, ¿tú me puedes entender o no? Digo, o sea, más o menos. Yo creo que tal vez yo tiro más para no coger las cosas tan en serio tampoco. Es que yo no sé por qué yo me siento tan mani... O sea, y no es siempre, yo me río de todo lo que tú dices y haces. Es que yo no sé por qué yo me siento bien mani cogiendo demasiado en serio un momento romántico. Como que el como que meterme en mi Pepe la Piu, mi poeta, como que y sentir que estamos en The Notebook y llorar y... Pero no es ser... Baby, esto es demasiado de íntimo ahora mismo. Yo no sabía que este podcast iba a llegar a esto, como que... Pero yo creo que eso afecta también porque tú te tiras como que así las cartitas, los picnics, las cancioncitas... Yo creo que a ti lo que te da trabajo, yo creo que a ti lo que te da trabajo es como que... Yo soy romántico, pero a mi punto es que... Yo creo que a ti lo que te da trabajo es como que el macho alfacento, tú ves. No, no, él no se atreve a... Yo soy... No puedes ser macho, tú ves. No, 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 es que... Él no se atreve a jugar de rol. Él no se atreve. Porque él tiene miedo de parecer un penteo. Cabrón, es que inevitablemente... Yo lo que pasa es que... Yo soy romántico, pero... Baby, yo me enamoré de ti por quien tú eras en todo lo tuyo. Es que yo soy un rom-com. Yo no soy una película romántica dramática. Yo soy una película romántica cómica. Pero sí soy romántico en esencia. Si hacemos una escena tú y yo romántica, es como que tú te estás quitando la camisa y de repente te caes o como que se te da un peo o algo así. Y como que that's like nuestro momento íntimo. Es que siempre hay una parte de mí que si está muy seria la ocasión, me siento incómodo. Porque si está muy como que velitas y pétalos en el piso... Baby, nunca hemos tenido algo así. Shut the fuck up. Like, shut the fuck up. Tú eres un habla mierda. Baby, o sea, yo pienso que puedes trabajar esto con tus terapistas cuando te animen a tenerla o tenerlo. Piensa por qué te pones inseguro. Maybe es una inseguridad. Maybe es algo que como que no te puedes coger tan en serio y estás continuamente judging you. Yo creo que también puede ser una parte tuya de control freak. No. Que como que quieres controlar la situación. No, no, no. Es que es una parte mía que honestamente yo tengo un montón de dificultad cogiendo nada en serio. Sí. O sea, yo tengo mucha dificultad llegando a ese nivel de... A veces yo veo gente que como que cogen las cosas con una urgencia, con una seriedad, con una importancia que yo simplemente no tengo. Para mí todo siempre tiene un grado de trivial. De como, Dios mío, o sea, sí, whatever, que se te explota una goma, pero me importa un bicho. Ay, baby, es tan trivial hasta que me tienes que buscar a Carolina y tienes que estar dos horas. ¡Ay, qué misión! No, no. Él estuvo desde por la mañana ya como que Dios. Él ya estaba... No. Bueno, es que vamos a hablar de esto para ver qué piensa la audiencia y que nos dejen saber en los comentarios. Pero el hecho de que ya tú estabas desde por la mañana, te levantaste, y ya tú tomaste la decisión de que iba a ser lo peor de... No, no, no. O sea, tú... Eso no es trivial. Tú coges algo y lo multiplicas en... Eso es como... Así es que eres tú en mi cabeza. No sé cómo explicarlo. ¡Qué horror! Pero así eres, como que... Es que vamos a ver para que la gente... Para que la gente decida. Para que la gente decida. Esto fue lo que pasó. Y necesitas tú un poco de contexto. Hace un par de semanas, Yornest y yo, pues como nosotros, Yornest y yo estamos viviendo ahora mismo en Dorado, aquí en la comuna. Y pues, hay ciertos fines de semana que tenemos cosas más hacia el área metro, en donde está toda nuestra familia, en Carolina, en San Juan. Y pues, si tenemos eventos viernes, sábado, domingo, que involucran beber específicamente, pues no queremos estar yendo y volviendo para no estar guiando borrachos. Son 35, 40 minutos de camino. Y pues, nosotros nos íbamos a ir un viernes hace par de semanas a pasar el fin de semana por allá porque teníamos par de cosas. Y yo le dije, ¿Nos vamos en dos carros? Yo solamente hice esa pregunta. Y el yo hacer esa pregunta... Tú hiciste preguntas. Sí, yo dije... Nos vamos en dos carros. Vamos, nos vamos en... No fue una pregunta, fue un statement. Ajá, nos vamos en dos carros. Pensando que, pues, uno nunca sabe cómo se complican los planes si a ella después le surge algo, si a mí me surge algo para no estar con el compromiso de que tenemos que regresarnos a la misma vez. Pensando tres o cuatro movidas adelante como el jugador de chess que soy. El punto es que esta sugerencia la ofendió a unos niveles. Me ofendió porque no fue una pregunta. Como si ella me hubiese descubierto una página de Tinder secreta en donde mi nombre es Rigoberto y yo estoy tirando a las chicas de Bayamón. Fue lo que hice. Sí, eso me suena muy real. O sea, fue una ofensa horrible. Chequeen en la cuenta de Tinder si encuentran un Rigoberto, por favor. Yo estoy segura que Franco hace eso. Nada. El punto es que en el momento pues tuvimos nuestra pequeña discusión y yo dije, ¿sabes qué? Pues vámonos en el carro porque lo menos que quiero hacer es ahora mismo discutir por esta estupidez y te complaco. Bueno, porque técnicamente... Vuelvo rápido antes de esto. Porque ese fin de semana íbamos siempre a estar juntos. Yo no tenía ningún plan de no hacer algo contigo ese fin de semana. ¿Me entiendes? Ajá. El punto es... Me discutió por eso. Fue un statement. Fast forward a este fin de semana. El viernes tenemos una situación similar. Tenemos un cumpleaños el viernes por la noche, el sábado por la mañana, el sábado por la noche y el domingo. O sea, literalmente tenemos como cinco fiestas en un fin de semana. Nos fuimos en un carro. Yo no quería volver a cometer el mismo error de sugerir irnos en dos carros porque yo pensé que estábamos operando bajo la premisa de que como más tardar el domingo por la tarde, el domingo por la noche, nos regresamos. ¿Qué pasa? Llega el domingo por la tarde, el domingo por la noche. Ah, no, que yo me voy a quedar aquí en casa, mis pais. Mañana, qué sé yo, yo no sé cómo me voy a quedar aquí. Llévate mi guagua. Y nada, y mañana si acaso yo le digo a mi amiga que me lleve o me busca. Y en el momento yo, diablo, era ya a las 10 de la noche y yo, pues diablo, pues en verdad yo estaba con Seba, él estaba en el PON con nosotros, whatever, y yo, pues me llevo la guagua. Entonces llega el otro, cuando volve, cuando venimos a Dorado esa noche, descubrimos que hay unos bloqueos, hay unos desvíos, el camino está más largo del usual. Así que al otro día cuando tú me escribes a las 3 de la tarde que no hiciste nada de lo que tenías planeado hacer y me escribes, estoy lista para que me busques. Ok. Y yo hago el cálculo. Esto es lo que dice. 3 de la tarde, ya para cuando yo baje y vuelva a subir, estoy en peak tráfico, que me voy a tardar más de lo normal. Y yo le digo, diablo, flaquita, me cago en nada. Esto es lo que te das cuenta, aquí te das cuenta el problema de comunicación. Cuando yo dije, estoy lista, no era para que me buscara en ese momento y dije, baby, me puedes buscar cuando tú quieras. Ya estoy chilling. Yo no dije, estoy lista aquí como una princesa para que me busques ahora. Eso no fue lo que yo dije. Pues así es que yo te escucho en mi mente. Pues no, eso no fue lo que yo dije. Yo estaba súper chilling. Yo simplemente dije, ya se fue mi amiga, ya estoy bien. Cuando tú quieras buscarme, me buscas. Cuando dije, estoy lista, es que ya en cualquier momento me puedes buscar. Yo no estoy aquí como que ahora quiero que me vengas a buscar. Yo creo que eso fue uno de los problemas de comunicación. Y tú dices que yo lo sobrepienso todo, pero o te busco ahora y me mamo el tapón o espero a que el tapón baje y entonces estoy toda mi noche yendo y volviendo a Carolina y de vuelta. no toda la noche. A 10 de la noche un lunes como un pipi. Se va a llevar algo al trabajo y regresó súper rápido. Al extrabajo. Y regresó súper rápido. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Como una hora máximo? All in all como hora y media, hora y cuarto. Hora y media, hora y cuarto. Baby, tú podías ir a buscarme a las 7, ya estábamos aquí a las 9 de la noche. Toda la noche. Mi punto es que ya está. Y yo soy franco. Loco, tú a veces puedes ser el mister drama. O sea, yo a veces digo, yo soy el hombre de la relación porque franco se tira a veces los dramitas de la vida. Mi punto es que esas dos horas de mi lunes no las podíamos haber ahorrado si simplemente el domingo en vez de tratar de estirar el chicle de un fin de semana que ya estaba muerto, el domingo a las 10 de la noche en vez de tratar de sacarle dos gotitas más que es el error más común que cometemos todos los pequeños soñadores. Como que, ah, la estoy pasando bien, déjame tratar de pasarla mejor. Diablo, el lunes y nadie quiere hacer nada. Yo voy a encontrar la resolución de esto, yo creo. Pues vente el domingo con nosotros y ya. la gente me puede decir esto, la gente me puede decir... es que aquí tengo comida, así que como tú tienes comida por allá, pues yo tengo que mamarme los dos o las dos horas. Sí. Yo te di mi carro. Te lo di, no te dije, no te obligué a quedarte conmigo, te dije, baby, coge el carro. vamos a dejar que el juez hable. Espérate, rapidito, y lo voy a hablar. Yo no me molesto por tú sugerir que nos llevemos dos carros. Yo me molesto por tú imponerme llevarme dos carros. Yo me molesto porque tú no me preguntas, mi amor, ¿crees que es una buena idea llevarnos dos carros? Y yo sentirme que yo estoy siendo considerada y que yo puedo tomar una decisión y que juntos podemos tomar la decisión. Estás hablando como una política. ¿Verdad? No sé. Y que juntos vamos a lograr el cambio. Vega baja, 20-24. Mira que tu abuela dijo que yo podía ser gobernadora. Yo lo único que estoy pensando es cómo carajo la comuna poca se convirtió aquí en una sesión de terapia. Y esa hora en vez de Dr. Phil, Dr. Seba. Pero lo más cómico de todo esto es que la razón por qué yo estaba a pie y con el pon de Franco y pon en de tuyo es porque FIA me hizo la misma mierda el viernes. Me hizo la misma fucking mierda y yo estaba a punto de salir. Ah, pues nos vamos en carros separados porque yo sé que tú vas a estudiar mañana y yo mañana tengo el beach tenis. Estamos chilling. Vamos por ahí y voy detrás tuyo. No, que si guía el media hora solo. No, que si quieres abandonarme. Y yo acabé jodido. Clásico, clásico porque es lo que yo le dije a ella. Para tú ahorrarte una leve inconveniencia me has causado a mí una inconveniencia mayor. Eso mismo que tú estás diciendo porque yo estoy seguro que ese domingo a las 10 de la noche prefería estar aquí viendo los machos alfa. Que son los que somos unos fucking machos alfa. Literal. Y por eso es que tenemos estas discusiones. La mujer, de verdad que esto está gracioso. En verdad es que lo entiendo y Fiat hizo exactamente lo mismo que yo hice. O sea, yo no me dejo irme en mi carro ni aunque, o sea, no es un insulto. La sugerencia es como tú me estás diciendo que vamos en dos carros y es como nos vamos a encontrar en tu casa en 25 minutos. Y esos 25 minutos van a provocar que después yo esté todo mi domingo contento en vez de estar todo mi domingo flotando como un pedazo de mierda de carro en carro a ver quién me quiere traer. Si nuestro domingo acaba después de Martin Barbecue a las 7 de la noche con el sol y después del sol y va en Barbecue y si acaba nuestro domingo ahí, ese iba a ser el mejor domingo del mundo. No que tu casa estuvo mala. Diablo. No que tu casa estuvo mala. Diablo. No, no, no. Está bien. Tu papá dijo a Seba Alexander. Alexander. ¿Sabes qué? No te sientas mal porque eso le pasa con todo el mundo, mano. Mi papá le cambia el nombre a todo el mundo. Y a mí me pasa lo mismo. Él en algún momento yo creo que me dijo Marco. Ese es el clásico. No sé por qué Marco y Franco, cuando alguien confunde mi nombre es Marco en vez de Franco. De verdad. Alexander yo creo que me lo han dicho antes también. De verdad. Baby, tú pareces un Alexander. A mí me han dicho cabrón, en otra vida tú fuiste un Alexander. Yo creo que ese es pehuelito. Tú eres full un Alexander. Alexander Damián. Algo así. No me digas esa mierda. El más que me dicen es Sergio. Y cabrón, yo no sé por qué. Sergio, diablo. I can see it. Si tú lees Sebastián sin acento en la... Tú piensas que como que era Sebastián, ¿verdad? Tú no pensarías que es Sebastián. A mí tanta fucking gente me lee el nombre como Sebastián. Es ridículo. Honestamente, la gente que te dice Sebastián tienen que ser güeyna bicho. No, no es ni güeyna bicho, es R.B. Es como vamos a rarte algo que yo me he dado cuenta. Usualmente son como dones. Usualmente son dones R.B. O son caquitos, gente del campo, siempre me dicen Sebastián. Nadie te dice Sebastián. En el mismo Sol, Iván, yo creo que me llamaron la orden, dicen como que mamá. Como que usted dice mamá. ¿Y cuál es la otra alternativa? Mamá o mami. Como que yo pienso que mami es bien como que de pueblo. Mami, mami, es bien puertorriqueño. Mami. Pero como que lo que son amistades mías de como que güeyna bicho, o como que Santurce y eso, son mamá. Ah, pero yo sé. Mamá, full. Esto es algo, esto es... Pero es que para mí mamá con acento suena como que tan... Güeyna bicho. No, tan como que mexicano así dramático. Como que bien mamá. Pero el mamá es algo, porque mi amiga Tatiana también hace lo mismo. Dice mamá. 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 Y eso es algo que yo no sé si es como que o es decepción de como que la gente de un lado dice mamá. No, yo creo que es lo mismo que los abuelos. Esto no es algo en Puerto Rico, yo siento que muchas de mis amistades normales, digo normales, dicen mami. O por lo menos yo siempre he pensado que como que mami es lo más normal. Es que yo creo que como yo siempre fui tan grande físicamente, yo me sentía bien pendejo diciendo mami. ¿De verdad? Es que para mí mami siempre ha sido creepy. Sí, mami es medio creepy. Es medio creepy. Mami tiene medio connotaciones como creepy, no sé. Como que mami es casi como que para mí mami es como que una vez tú dejas de lactar, ya tú no puedes volver a decir mami. Es como la versión de mami en daddy. Ajá, como que mami. Honestamente, le tengo que hacer una confesión. Los otros días me llegó alguna de las audiciones que tenía que hacer, yo tenía que hacer 16 años, tenía 16 años en la audición. Mami. Y tenía que decirle a mi papá en la audición, Daddy, I couldn't. No podía. Daddy es como que para mí una conectación como medio sexual. Como que, Daddy, help. Como que, no. Dad, oh, dad. No puedo. Bueno, es que en verdad madurar y crecer es como que fucking entender que hay una línea ¿Qué vas a decir? Hay una línea bien fina entre como que el amor familiar y el amor de pareja. Ay, qué horror. ¿Qué vamos a hablar aquí? No, no, pero a veces tú hasta me lo mencionas como que tú me dices como yo acabé con mi papá. Y es como que el amor de pareja a veces se parece, se puede parecer tanto a un amor como que hija, padre, hijo, madre. Digo, Freud habló de esto, no es nada nuevo. Freud siempre decía que... El Sigmund. Ajá. Dios santo, Sigmund Freud. Eso empieza así tal filósofo. No, pero... Yo estoy convencido que esos filósofos lo que dispararon fue como 500 millones de disparates a ver cuántos pegaban. No, pero Sigmund Freud así se dice. Y todos eran unos periqueros de madre. Sí, pero él siempre tenía la teoría de que la mujer busca a su padre y el hombre busca a su madre. Es verdad. Yo estoy convencido que sí. Y como que yo creo hasta tu mamá Scorpio, yo soy Scorpio también. No that, pero who knows, como que puede ser. Yo... Digo, por lo menos una versión. Yo siempre fui consciente, no es que tú buscas a tu padre o a tu madre, pero definitivamente pero una versión. Una versión porque yo definitivamente como que yo siempre quería que yo siempre admiraba a mi papá. Yo decía como que oh, that's what like a husband should be like o esto es como que lo que yo quiero en mi relación. Claro. Y por eso es que también muchas mujeres terminan con hombres tóxicos porque sus papás eran tóxicos en un momento dado, no tuvieron una buena relación con su papá, buscan siempre como que llenar ese vacío. Pero es que imagínate tú lo fácil que nosotros podemos ser influenciados por personas que vemos en el internet o por las amistades que tenemos y ahora convierte eso en tú estar 18 años de vida compartiendo cuatro paredes y un techo con esta única relación que es la única que ves en su intimidad y cómo se comportan, cómo se llevan, cómo se hablan, cómo se... Mira, eso me pasa hasta con mi hermano, mi hermano, está saliendo ¡Juliet! Dímelo con Juliet y para mí Juliet se me parece un montón a mi mamá. ¿Y qué ustedes creen de relaciones abiertas? Anda. Ay, porque eso es porque estás viendo los machos alfas. Eso es otra cosa. Eso me trajo problemas ayer. Para volver a Dr. Seba, es tan difícil ver algo romántico con Journey porque ella, cualquier cosa que pase en el show, ella piensa que es un problema que nosotros tenemos. Estamos viendo un show en donde la pareja... Eso es lo peor. La pareja del show está considerando una relación abierta porque están frustrados o lo que fuese y ella inevitablemente le da pausa y se vira donde mí. ¿Tú crees que tú quieres una relación abierta? Y yo, puñeta, son las 10 y 45. Qué horror, porque yo hago eso. Uno empieza a fucking resentir al actor que aquí en esa escena como que este fucking mamabicho es Ryan Reynolds porque me estás trayendo estos problemas. ¿Verdad? Es verdad. Pero a mí me ha pasado eso también, como que teniendo discusiones de cosas que pasan. ¿En la serie? No, no, como que la preguntita clase como esa misma. Como que, ¿y qué tú crees de eso? Y a la nada, pues se vuelve una conversación... Convierte una conversación entera. Ah, me pasó también, nos pasó con White Lotus. La relación esta de los dos y yo rápido, ¿será esto? ¿Tengo que ser así? Oye, de verdad que las series te influencian demasiado. Sí. O sea, el poder que tiene una... Tú ver una película te pone a pensar, te pone a... Literalmente te configura la mente, te hace pensar distinto. ¿Tú sabes algo que dijeron en los machos alfa en ese segundo episodio que me estuvo bien astuto? ¿Qué? Que podemos volver a lo de las relaciones abiertas. En una cuando... Pues porque mucho del show al principio trata como de la masculinidad tóxica y este cambio de guardia en cuanto a que pues muchos de los... El del Old Boys Club está cesando serie y ahora están trayendo a mujeres para que reemplacen a hombres en puestos de poder, puestos directivos. Y pues cuando el tipo se está yendo y se está despidiendo de la mujer que los reemplazó, o sea, la mujer por la cual a él lo votaron, que le dice como que no, no te sientas tan... Algo como que a ti te contrataron para que le empujes a otras mujeres productos de belleza, productos de whatever. Vendiéndolas como empoderamiento. Vendiéndolas como empoderamiento. A mí me estuvo curioso esa parte también. Yo la escuché y también me chocó un poco porque es como que... Y volvemos a la idea de que... ¡Ay, sí, nena! Estás teta. Empodérate. Como que, ¡ay, sí, nena! Ponte Botox. Empodérate. ¡Ay, sí, nena! Un poquito de labio. Empodérate. No, no, pero lo interesante... Si quieres llevarle un punto más allá, lo interesante es que en muchas ocasiones quienes se están lucrando de esto son... Terminan siendo hombres. Exacto. Bueno, quien tomó la decisión en la serie fue un hombre. Ajá. Que muchos... Exacto. Ese es el perfecto ejemplo. Siempre vuelve a que siempre hay un hombre dándole la oportunidad a la jefa. Es como que yo soy un hombre y voy a establecer una cultura de progreso, así que voy a reemplazar un hombre en un puesto importante con una mujer, pero voy a usar esa mujer para venderle directamente estos productos mercadeados como empoderamiento a mujeres que son estadísticamente las más que consumen y las más que compran y yo soy el que inevitablemente me lucro al final de toda esta pirámide. Es que ninguna de estas compañías estarán haciendo nada de esto si no fuera porque lo tienen que hacer para seguir teniendo las ventas o teniendo los empleados de calidad que necesitan. Pero volvemos a como que qué... Esto es casi como que quién empezó primero, la gallina o el huevo o el huevo o quién vino primero. Es como que... No sé por dónde estoy yendo, ayúdenme aquí. Pero básicamente lo que quiero decir es como que a veces tú no sabes si... O la sociedad... O la sociedad... Lo voy a ti. Lo voy a ti. No, yo voy a ti. Tú puedes. La sociedad está siendo pushed como que como el medium, como que estamos viendo una serie. ¿Están espetando esta nueva realidad o nosotros estamos creando esta nueva realidad? Vamos, con Euphoria, por ejemplo, un show que habla, ah, sí, estamos representando la realidad de hoy en día, pero ¿cuán real es esa realidad o estamos empujando y a... O sea, no sé, siento que también hay una batalla entre eso porque yo hasta en la universidad me acuerdo que íbamos a estas clases de Meet, del Miria y cómo el Miria controla la sociedad, pero es como que... No sé, nos están controlando, nosotros estamos controlando... Yo estaba pensando en una versión de esto el otro día para ver si esto contesta tu pregunta. La muchacha esta, Pau Pau, que está la artista, la que hace música, que ella está rompiendo y esto de ninguna manera es nada en contra de ella, pero que me salió en TikTok una serie que ella parece que hace ahora como una especie de blog, una especie de diario que se titula Día Uno de un artista triste tratando de encontrar la felicidad. Y lo que me pareció interesante de eso es que pues, o sea, es una tremenda premisa y ella lo ejecuta muy bien, pero pues, a mí me preocupa que cuando ya tú te titulas un artista triste se le hace mucho más difícil a uno encontrar esa felicidad porque tú te estás denominando como una persona triste. Así que tú puedes tener un día lindo, tú puedes tener un día de progreso, pero inevitablemente tú vuelves al label que tú te has puesto de triste. Tú sabes que yo creo que eso, volviendo, pero yo creo que todo el mundo hace eso de alguna manera y yo peleo mucho con eso mismo, conmigo misma, porque a veces yo trato de ser una cosa y no me siento que soy una cosa y es como que, pero es que los humanos somos tantas cosas, no sé, yo creo que... Son conversaciones que yo tengo que hoy mismo lo hablamos, que en muchas ocasiones yo te digo como que no te preocupes por definirte todos los días, no te preocupes por hoy soy esto, mañana soy lo otro, por lo único que uno se puede preocupar es qué tengo en la agenda para hoy. ¿Y por qué esa necesidad de definirnos? Es la presión social de cuando alguien te pregunta tú tenerle una contestación respetada, porque hoy... Si te preguntan qué tú eres, pues yo soy cantante y ahí pues, yo entiendo, yo sé lo que es un cantante y la gente está obsesionada con ponerse en esas caras. En un box. Exacto. Es como que yo mismo siempre digo como que yo tengo cinco o diez personalidades y como que un día me quiero vestir más tomboy, otro día soy bien femenina, otro día soy... Eso está bien. Soy un alcohíris, soy todo, soy todo y nada. Es como que volviendo a lo que habías dicho del libro, yo soy todas las edades que he tenido. Como que él está leyendo el libro. Y eso mismo que tú dices, eso está perfectamente bien y no... Y uno no... O sea, si tú te levantas y tienes ganas de ponerte una camisa tie-dye porque te levantaste en ese mood, no tienes que explicarlo, no tienes que definirlo, eso no se tiene que convertir en una característica de tu personalidad. Puede ser tan sencillo como hoy me levanté con ganas de ponerme una camisa y hoy me levanté bien contento, hoy me levanté bien triste, pero qué rico también la tristeza. O qué rico... Porque yo creo que también es como que no ponerle tampoco una... Determinar algo como negativo, la tristeza tampoco tiene que ser necesariamente negativa, la alegría no tiene que ser positiva, yo creo que todo está bien. Y yo creo que también hay un elemento y para nada este es el caso, ya no estoy hablando de tu ejemplo, pero también hay un elemento de... Siento que a veces sentimos una presión de compartir temas, como que siempre estar compartiendo cómo nos sentimos, quiénes somos ahora, por qué lo estamos haciendo, de dónde vengo, todo lo que estoy pensando cuando en verdad si uno es, por ejemplo, un creador de contenido de comedia, pues no necesariamente todos los días tienes que estar compartiendo absolutamente todos los pensamientos que uno tiene, cómo se siente, y más pues simplemente ejecutar en el concepto que uno tiene. Mira, yo pienso mucho en eso porque yo siento que nosotros como hoy en día tenemos esa presión de volver como que es casi como... Yo hablo mucho de The Journey, ¿verdad? Yo hablo mucho de como que this is The Journey porque vivimos la vida de esa manera, no estamos viviendo la vida mirándola para atrás, no tenemos 60 años que tenemos la oportunidad y el lujo de decir wow, mira qué vida hemos vivido. Nosotros somos mucho más chamaquitos, particularmente nuestras edades como que todavía estamos conscientes de que nos falta tanto más por vivir. Y la realidad es que no sabemos un bicho. Y no sabemos para dónde vamos. No hemos comprado casa, no hemos hecho nada así como que es considerado como cosas de adulto, ¿verdad? Estamos viviendo la vida tratando de averiguar qué es lo que nos... Tratando con 100%. Ya yo tengo 30 y ya yo tengo suficiente evidencia de que lo que uno piensa de niño que es ser adulto no existe, es una falacia, es un fronte. Claro. O sea, porque yo puedo ahora mismo... O sea, yo siento que uno va por ahí como que progresando y evolucionando y viviendo la vida y sobreviviendo y viviendo en donde uno puede y viajando a donde uno puede o donde uno quiere y no... O sea, no... Pero igual yo ahora mismo puedo... Mi punto es que yo con 30 años puedo ir a una escuela, una escuela elemental y hablar con un niño de quinto grado y ese niño de quinto grado va a pensar que yo soy el adulto más informado, más preparado, más maduro, porque tenemos las herramientas de hablar de estas cosas en bullet points y de una manera que parezca que sabemos de lo que estamos hablando, pero hay un montón de cosas que no sabemos como mismo los adultos que nosotros pensamos que lo tienen todo descifrado y no lo saben tampoco. No, y lo bonito es que como que la sabiduría viene de cualquier edad. Como que yo a veces me siento como mi mejor amigo, mi hermanito que tiene 10 años y de repente él me puede decir algo que yo digo Andrés, qué sabio eres. Como que yo creo que también es como que la edad no determina lo maduro o lo sabio que una persona o lo... O sea, no sé. Yo creo que también es permitirnos hacer libre en todo sentido de la palabra. Como que encontrarnos día a día y no sé, no sé qué estoy diciendo. Con los años nos convertimos en mejores actores. ¿Qué qué? Que con los años nos convertimos en mejores actores y actrices. Sí. Porque yo te aseguro que el jefe de X compañía no es que sabe tantísimo más que todo el mundo, es que simplemente es como tú dices, ha sabido presentar las cosas de una manera que todo el mundo entiende, coger pues el baqueo de toda la empleomanía de la gente o la gente que está invirtiendo. No es tanto que son tanto más capaces ni sepan tanto más que pues... Otra cosa que yo también he aprendido con la edad es que el mundo corre a base de mercadeo. Claro. Y mercadeo en todos niveles. El mercadeo empieza con uno, con la ropa que uno se pone, el color de pelo que uno tiene, cómo uno se presenta, cómo uno se comunica, todo es mercadeo. ¿Tú sabes? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, lo que pensamos por su mayoría está bien cabronamente influenciado por un montón de cosas que nosotros no podemos ni ponerle el de ahora mismo. ¿Tú sabes que yo pienso mucho en eso por volviendo a mi parte y mi identidad de artista musical? Eso es otra que yo siento que los artistas hoy en día pues todo es como que el disfraz, como que este es el disfraz de artista, como que, ah, pues si me he visto así soy artista. ¿No te has dado cuenta que todo artista creo que siempre ha sido... Sorry por interrumpirte, pero ¿tuviste el TikTok ese de Tito el Bambino? No. Hubo un video de Tito el Bambino que me salió random en TikTok pero él estaba explicando como 99% de la gente que invierte en la música no gana, o sea, no gana para atrás los chavos que invierte y solo un por ciento de los que en verdad terminan siendo exitosos por eso mismo, porque todo es en base de películas. Si yo estoy invirtiendo en un artista, ponle que pues yo soy una persona que tiene dinero, quiere invertir en la industria de música, ah, tengo a Jornes corchado, está rompiendo, me gusta lo que está haciendo, pero como de la manera que yo estoy invirtiendo es en tu persona, ¿verdad? Pues entonces para eso yo te tengo que comprar tres cadenas, un carro, una casa para que tú frontees, para tú montar tu peliculita de las redes sociales, pero entonces no hay manera de yo hacer esos chavos para atrás porque entonces tú estás creando una película falsa que es todo en base de como que esta mentira. O sea, una película que para mí no me hace ningún tipo de fucking sentido, o sea, sí está cool y yo estoy segura que muchos de nosotros decimos, diablo, esa outfit está bien cool, pues ella está rompiendo, o ella está rompiendo y yo mismo, a mí me gusta mucho el fashion, me gusta vestirme bien toda la cosa, pero para mí la ropa no me define, para mí no me define el nivel de artista o de creativa que yo soy y a veces como que me molesta que hemos caído en estos ciclos de casi como que prisioneros, yo como artista que tengo que ser artista, pues ah, pues espérate, tienes que preocuparte de toda la ropa porque si no, no eres artista, si vas con una t-shirt y unos pantalones pues no eres artista, ah, pero es que ya no se ve artista, es todo tan superficial y como que todo, estamos en un mundo que es todo sobre cómo se ven las cosas y no cómo son las cosas, sí, 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 que yo creo que volviendo a eso que estamos hablando de la identidad, de esa necesidad de como que definirnos por el pelo que tenemos o la ropa que tenemos o la... Yo personalmente detesto la película, entiendo su... o sea, yo entiendo que a veces uno como artista quiere vivir en este mundo de fantasía en el cual lo único que importa es la creatividad y el trabajo creativo que uno haga, pero en muchas ocasiones el trabajo más creativo que uno tiene que hacer para ser exitoso es el trabajo de mercadear tu creatividad. Tu creatividad, tu luz. Y pues yo entiendo que uno se mete en las redes y por más que uno quiera estar en contra de la película es lo que penetra. Las ridiculeces, el fronteo, la opulencia, estas son todas las cosas que inevitablemente nos llegan al feed y en muchas ocasiones lo que hacemos es odiarlo pero seguimos consumiéndolo y las redes mismas han creado ese ciclo vicioso pero yo la detesto yo a veces me preocupa conmigo mismo que lo negado que estoy a participar de todas estas películas y de todas estas industrias y de besar los bebés y abrir las manos o sea me preocupa que ¿besar los bebés? Es un dicho en inglés ¿Qué significa eso? Pero te vamos a explicar es que en inglés hay un dicho que se le aplica a los políticos que es shaking hands and kissing babies que es cuando tú vas de casa en casa como que siendo bien político Hoy en día no se puede decir eso porque hay tanto pedófilo por ahí honestamente como que yo decía wow te fuiste a los Illuminati que recientemente han puesto como que dicen que los Illuminati que se yo se ponen como que se hacen unos faciales y se ponen supuestamente Sandra Bullock salió ¿ustedes vieron ese video que se fue viral? que era como que ya se hacía era con Ellen DeGeneres y ese estaba haciendo un facial y que supuestamente le ponían adentro partículas o células de young people de babies bebé ok no sé pero yo no creo en los Illuminati ¿tú no crees en los Illuminati? yo no creo en los Illuminati yo creo que hay tal cosa como ¿y por qué tú crees que todo el mundo hace como que todo o sea everyone that's someone yo creo que yo sí creo en que hay unas figuras que tienen más dinero y más poder que nadie en el mundo pero yo tampoco yo no sé si yo creo en esto de que tienen como un un grupo secreto en donde se reúnen y todos estos artistas y estos actores que uno admira son secretamente parte de los Illuminati no sé Justin Bieber hablo de eso como que está en sus videos y todo no no él habló de otra cosa ¿de pedofilia? él habló de pedofilia ¿qué de pedofilia? bueno en Hollywood le gustan bueno pero sí eso sí es que en verdad Hollywood yo creo que es el sitio más corrupto del mundo en cuestiones emocionales en cuestiones de acciones en cuestiones de los personajes que están envueltos o sea el mundo de las artes y el entretenimiento en general es así por eso mismo es que yo a veces estoy tan en contra de todo de como que de intentar formar parte de esos mundos y por eso quiero mantenerlo a lo que es mío y mi círculo porque así yo puedo controlar mi entorno y no dependo de que fucking el pendejo pedófilo me dé una un rol o me o ponga mi música en la radio o lo que fuese y ahora más que nunca creo que se ha comprobado que se puede hacer de esa manera también que yo creo que ese no es mal approach nadie tiene que o sea sí pero definitivamente yo te entiendo porque sí igual a veces yo estoy como que un poquito en contra de de lo que uno tiene que pretender ser por completo o convertirse para agradarla yo más que nada yo más que nada de lo que estoy en contra es de la vagancia que conlleva tú tratar de vender quien tú eres en base a lo que tienes y las ridiculeces que dices y no recostarte sobre el poder de tu personalidad yo siento que hay mucha gente que le huye a cultivar su personalidad y fomentar su personalidad que es lo que te va a durar y es sobre lo que yo he recostado mi carrera o sea aún cuando no me iba bien yo trataba de no caer en los gimmicks no caer en los personajes porque eso es insostenible aunque me fuese aunque me hubiese pegado aunque fuese el tipo más famoso del mundo en algún momento no iba a poder sostenerlo porque iba a ser una falacia 100% pero a mí quien yo soy es lo único que sí yo puedo decir con seguridad que va a durar para siempre y yo puedo decir lo mismo yo creo que al final del día uno tiene que ser tan mano y es que la felicidad es ahí yo estaba pensando eso mismo como que uno puede ser feliz de muchas formas efímeras o sea cosas que se ven cosas que son momentáneas perdóname uno puede ser feliz por cosas momentáneas pero que es lo que realmente la felicidad que va a ser sustentable va a ser esa que es como que lo más genuino a ti mientras más real tú eres contigo mismo porque no importa o sea al final del día tú puedes pretender para otros pero at the end of the day tú tienes que dormir contigo mismo como que at the end of the day tú tienes que mirarte al espejo y estar contento con quien tú eres y yo creo que mucha gente se puede perder en eso de la fama de ser para otras personas y después como que para qué para estar infeliz llorando con Ferrari llorando con Ferrari pero la gente todavía es una de esas cosas que me me sorprende porque estamos en el año 2023 y sabe Dios cuántos millones de años llevamos en la tierra y todavía es el día que la gente como que no comprende el hecho de que el que tú tengas dinero o poder no equivale a que tú seas una persona feliz o que te sientas satisfecha con tu vida no pero al igual es lo que nos meten por un tubo y siete llaves desde que somos chamaquitos porque yo siento que pues tal vez tú ya y nosotros estamos como que ya cachando la película ¿verdad? como que ok todo esto es mercadeo todo lo que están no tratando de cogerme de pendejo pero pues uno entiende lo que hay detrás de cada producto cada persona todo lo que hay pero entonces hay otra generación completamente nueva de chamaquitos de 20 años o menos que se la están comprando 100% entonces 10 años después esa gente va madurando pero hay otra generación que pues yo creo que se sigue moviendo 100% bendito estás bien bebé no es que estaba pensando estaba pensando en eso mismo que los niños chiquitos a mi hermanito por ejemplo que es como que ay mira quiero esto que esto es lo nuevo que salió y después ay quiero esto porque esto es lo nuevo que salió y quiero es como que este consumerismo que nos han espetado porque así así es la sociedad como que eso es lo que estamos viviendo y de alguna manera estaba pensando también como que los egipcios siempre eran así también todo es como que también es el disfrazarse el como que mira lo que tengo esto siempre ha sido algo bien humano yo lo que siempre voy a querer es comida ayer yo estaba pensando o sea ayer yo tuve una realización a las 8 de la noche cuando Andrea hace tiempo yo no escuchaba estas palabras porque tú te conviertes un adulto y por lo menos en mi caso tú empiezas a cocinar mayormente a ti mismo y extrañaba escuchar las palabras la comida está lista cabrón ayer cuando Andrea dijo la comida está lista uno se siente como un chamaquito wow fue como que estas son mis cuatro palabras favoritas del mundo la comida está lista especialmente cuando estás en mayao son las 8 y cuarto llevas con hambre de las 5 y 45 me siento un poquito triste que yo nunca te digo la comida está lista yo voy a ser mejor mujer eso te toca a ti macho alfa está difícil yo he tenido que aprender ser tan beta yo he tenido que aprender a encontrar placer en decirte a ti la comida está lista y ver tu reacción bueno Frank y yo podemos empezar una serie de machos beta machos beta honestamente sería un buen spino machos beta sería un buen spino yo soy un macho beta bien cabrón yo me le doblo a fía como nadie en verdad de verdad claro cabrón yo cocino yo limpio aquí que ya estaba este weekend mientras estaba estudiando para su examen yo le hice todo le buscaba la comida recogía después yo creo que yo soy un beta alfa bueno claro yo soy un beta ustedes dos son beta alfa yo creo que a mí me gusta hacerme el beta pero secretamente soy un alfa si estoy siendo sincero conmigo mismo yo creo que ustedes son serviciales son dados como que eso no lo hace beta eso simplemente es como que como fue la palabra que tú me dijiste hoy ser consciente considerado considerado chacho es que él me estuvo dando un monólogo de como ser una persona considerada los machos beta me gusta los machos beta diablo honestamente puede haber salido algo bien brutal de ahí tú sabes que tú estás viejo cuando estás diciendo a la otra persona que sea considerada chacho tú se nos estás poniendo chocho oye pero rápido para lo que estábamos hablando es que me puse a pensar en la pandemia por un segundo algo que me gustó de la pandemia un silver lining es que yo siento que como que por primera vez sentía que la humanidad le estaba dando importancia a lo que realmente era importante por un segundo cuando todo el mundo se olvidó del comprar cosas y el consumerismo y el enseñar que todo el mundo se estaba vistiendo con sweatpants y todo el mundo se estaba enseñando tan auténticamente ellos por un segundo pensé que en la cocina ahora mismo tú tienes una bolsita de un montón de cosas que te compraste en una boutique diablo choteando así yo no estoy hablando que yo no soy parte del problema y ella se puso su sweatpants y con sus chancletitas para tú sabes para ser vulnerable para ser vulnerable yo estoy hablando de que yo soy full parte del problema y me gusta la ropa también y me gusta el fashion a mí me encanta yo lo entiendo completamente porque si es una parte de nuestra identidad y si me gusta poder vestirme sí pero que nos estabas predicando de los egipcios y el consumerismo no mi amor no estoy hablando en general porque yo sé que soy parte del problema tú eres egipcia yo full era Cleopatra mi gente por eso lo tengo así beta como lo tengo ay jodiendo pero pero estaba carajo estaba hablando de un momento que sí como humanidad yo siento que sí estaba mejor pero si tú supieras que yo el momento que más cogido de pendejo que me sentí fue en la pandemia como que hubo yo tuve un momento hace maybe como un par de meses que caí en cuenta como que cuán polarizado estaba el ambiente durante la pandemia y todos los discursos en las redes sociales en twitter en instagram no por la pandemia en sí porque whatever la pandemia fue la pandemia y ya pues van a seguir saliendo noticias que si fue un laboratorio whatever ya ahí se pasa con lo que sea que fue la pandemia no sabías un carajo lo que estaba pasando pero en general siento que todo estaba como que tan polarizado tantos discursos de que sí de género gente famosa tantas mierdas y yo me encontraba parafraseando literalmente todo lo que yo veía en las redes sociales como que levantando bandera cualquier cosa que yo consideraba que mi padrastro decía que es un faul yo ofendiéndome por cosas que no necesariamente pues yo siento y más bien pues parafraseándolo porque lo vi y no sé como que después de un rato pensé como que no hay que tampoco estar fucking peleando tanto por todo pero tú sabes por eso es que yo soy bien ay mano es que por eso es que yo vuelvo a como que a veces yo prefiero estar en mi burbuja sí pero es que en la pandemia no había quien estuviese en la burbuja y lo que él está diciendo es un punto porque yo también mi autoestima sufrió mucho en la pandemia porque fue la primera vez que me sentí como que no sabía cuál era mi opinión no sabía cuál era mi postura tenía ciertas inclinaciones con algunas cosas que iban de alguna manera en contra con lo que era la opinión popular o la opinión de la cual te querían espetar por un tubi y siete llaves y en esos momentos era y no era tanto que yo tenía una opinión contraria era simplemente que tenía preguntas y eran momentos en donde no se fomentó tú no podías tener una pregunta tú tenías que nadar con la corriente y en ese momento pues como que uno titubeó y yo mismo estaba como que diablo qué puñeta hago qué puñeta digo qué puñeta pienso yo nunca había sido así de inseguro en mi vida yo siempre era como que bien yo pienso lo que yo pienso y que se vaya el carajo todo el mundo y con todo yo siento que a la misma vez la pandemia y otros asuntos más estaba todo como que en su peak ok pero podemos hablar de los temas que estaban pasando en la pandemia bebé tú sabes los clásicos porque yo me siento que yo en la pandemia lo que hice fue como que peace world we might die like yo estaba como que estoy con mi familia yo siento que yo hice totalmente lo contrario yo me obviamente obviamente me preocupé por lo que yo estaba en Los Ángeles cuando empezó la pandemia que era lo del Black Lives Matter Movement que eso fue eso es 100% yo estaba de acuerdo con todo eso pero other than that ¿cuáles eran los temas más polarizantes? no, la vacuna el contagio la pendeja todo eso sí, sí y en general también me refiero como que simplemente que tu única opción o tu único contacto humano porque no es humano es el internet que todo lo que tú vas a hacer es leer lo que está hablando la gente y la gente está atacándose una a la otra a mí a mí en parte yo nunca sentí el miedo que todo el mundo sintió como que desde el principio yo siento que yo fui bastante como que no sé yo no me dejé llevar como que I was like no sé nunca sentí el miedo aunque no los quisieron espetar había una parte de mí que sentía que era como que this is not pero también era porque mi papá no creyó en la pandemia ok con eso concluimos el episodio de hoy gracias a todo el mundo por sintonizar la comuna podcast vuelva en la semana que viene ha 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 ha